¡Muy buenas amantes y fans del OneFootball! Vaya jarro de agua fría se acaban de llevar los críticos, los haters de Inter Miami Y es que, sí, están pendientes a Inter Miami Un partido que jugaban frente a DC United Y os aseguro que estaban ahí pendientes Y se han llevado un calcetín en la boca Y es que se frotaban las manos, estaban todos muy contentos Porque Messi iba a estar ausente en el partido de hoy Y aunque no lo parezca, están muy pendientes de lo que sucede con Inter Miami Para poder usarlo en sus discursos Para intentar criticar o desprestigiar al argentino Incluso sin este estar presente en el equipo Y es que vimos el año pasado como insultaban Inter Miami Cuando empezaron a ir cuesta abajo sin frenos Tras lesionarse Messi y evidentemente perderse el efecto del argentino Que casi logran el milagro de clasificar a playoffs Pero este año hay algo muy distinto, amantes y fans del buen fútbol Este año está el pistolero Está Luchito Suárez Quien hoy no necesita un partido entero No necesita 120 minutos como Cristiano el otro día Que tampoco bastaron para clasificar frente al temible y todopoderoso Alain Sino que entra en el minuto 65 Un partido que iba uno a uno Y ahora vamos a remarcar que futbolistas pienso que han jugado muy bien Que futbolistas se están apartando El Tata ya por fin ha dejado esa línea de centrales Ya ha puesto cuatro Se sigue notando esa necesidad de un lateral en derecho Pero hoy hay nombres destacables como el de Campana Redondo cada vez está jugando mejor Taylor también muy completo Pero Luchito Suárez Quien va a dudar de Lucho Suárez Y es que lo comentábamos en los directos Cuidado con Luis Suárez Porque le cuesta arrancar Pero el Uruhuache cuando empieza No sabe lo que es parar de marcar goles Y le da igual que sea con su mejor aliado Con Lionel Messi Porque por supuesto que preferirá jugar al lado de Lionel Messi Pero cuando el equipo le necesita hoy Cuando entra en el campo como lo estáis viendo hoy Porque incluso se han escuchado, ojo Algunos silbidos, incluso un aficionado decía Ese es el que muerde Sí, pues ese hoy es el que le ha metido un calcetín en la boca A todos los críticos Y creo que son cinco partidos Seis goles Y cinco asistencias Una verdadera salvajada Viendo lo que dijo cuando todavía estaba en gremio Y el estado de su rodilla Un futbolista que viene a Inter Miami Porque viene a reunirse con Lionel Messi Un The Last Dance Una dupla O un tridente Mejor dicho en este caso Que fue también con Neymar Que maravilló y enamoró al mundo entero Uno de los mejores nueves de la historia Y evidentemente los críticos rabian y rabian y rabian Intentarán demostrarte que Lucho Suárez es malo Que es un provocador Sin embargo hoy nos tenemos que comer Después de ver como Vinny se ríe del árbitro Portadas como esta que pone ingobernable Los críticos y su doble vara de medir Pero hoy Inter Miami necesitaba los puntos Un equipo que el año pasado estaba hundido en las últimas plazas Vean como está Inter Miami a día de hoy Inter Miami que ya han salido algunas noticias Informaciones sobre lo que costará una entrada frente a Monterrey Luis Suárez y Lionel Messi Ya componen ese once ideal de la CONCACAF Champions Con Rondón en punta Dos jugadores de Inter Miami Y los mexicanos están hablando mucho de que van a arrasar De que Lionel Messi le quita mucho nivel a la competición Tranquilos, calma Veremos a ver que sucede frente a Monterrey Pero hoy el equipo gracias a Luis Suárez Ha respondido incluso sin estar Lionel Messi Y esto es muy importante Muy importante Porque así el argentino podrá descansar Le podrán dosificar Y veremos cuál es el alcance de su lesión Pero hoy Luis Suárez arranca una contra Inter Miami Una conducción perfecta para mí de redondo Quien se la facilita a Campana Y Campana pase de la muerte Y quien si no iba a estar El striker de oro Luisito Suárez para poner el uno a dos en el marcador Y no contento con ello Un par de minutos después Le cae un balón Y Luis Suárez Él se la fabrica sola Parece una jugada ya totalmente perdida Los críticos ya estaban preparando vídeos Intentando mofarse Pero no Estamos hablando de un killer Y el killer Donde nadie ve una oportunidad de gol Él se la ve Y la ve muy clara Y cómo bombea ese balón Tirándose Sin pegarle muy fuerte Al palo largo del portero Donde jamás de los jamases llega Para silenciar definitivamente A Tomás Roncero Pedro Aguirre Álvaro Morales Y compañía Esta semana Desde luego Es espectacular El Barça pasando Lloros con Araujo Kubarsí Luis Enrique destrozando Al chiringuito Porque ha destrozado Al chiringuito Tras una pregunta Sobre Mbappé Y ha dicho que Muy mal Que el chiringuito No va a empezar A contestar cosas raras Que es territorio Comanche Territorio enemigo Y luego encima Vacila Enemigo no Porque él no tiene enemigos Se ríe de ellos Como quiere Y es que nos quieren meter miedo Ya quieren poner a Mbappé Por las nubes Pensaban que Inter Miami Se hundiría Y Mbappé Nada Inter Miami No se hunde Continúa en la CONCACAF Champions Cristiano Ronaldo Eliminado Tras un fallo estrepitoso Y nos sacan un vídeo De que el otro día Volvió a marcar Pero a quién le importa Un gol en una competición En la Champions de Asia Es donde tenía que aparecer No aparece Es más Aparece en la foto Del fallo del año Evidentemente Es muy duro Para Edu Aguirre Están llorando Prepárenlos Paraguas Porque si no Tenían bastante Con Lionel Messi Su socio de oro Está de vuelta Va a dar la cara Y cuidado Porque se vienen Los cosquillos Se vienen Los temblores Tienen realmente miedo De que Inter Miami Pueda lograr Un nuevo título Y os aseguro De que el hecho De que Inter Miami Con el efecto Messi Suárez Que están revolucionando La MLS Porque están revolucionando La MLS Va a hacer Arder A más de uno Calcetín En la boca Apoteósico Como ganen Como ganen La MLS No lo van a poder Soportar Sería una guinda Al pastel Espectacular Un futbolista Que se marcha De Europa Y gana El balón De oro Están temblando Con la Copa Con la Copa Se avecinan ¿Quién ha marcado Ha arrancado? La máquina De meter goles Ha arrancado Tiemblan los críticos Temblaban ya Con Lionel Messi Y ahora resulta Que los dos juntos Son espectaculares Están llorando Llorando Mientras Las redes Se inundan De impresiones Y de reacciones Espectaculares Y resulta Lo que ya sabíamos También Que cada uno Por su cuenta También son capaces Como siempre lo han hecho De desequilibrar La balanza Un día lo hará Lionel Messi Y hoy por ejemplo Le ha tocado A Luis Suárez Cracks Al final es lo que hay Y encima Se entiende en el campo Una pena Que los críticos No puedan disfrutar De esto Una pena Es cierto Pero Igual que ellos No han disfrutado De la rutina De lo extraordinario Hoy les tocará llorar Una vez más Porque todo lo que vaya Relacionado con Lionel Messi Y su equipo Aunque no esté presente Les hace rabiar Y hoy Inter Miami Les mete Un calcetín En la boca Más Hasta la próxima